¡Solo que no sé de qué lado estoy, si del lado soviético, socialista o del lado capitalista! No sé, aquí hay una torre, igual nos puede decir en qué lado estamos. Y vamos a cruzar el muro en este momento, ahí podemos cruzar. Ahí está. Una parte, pues si yo cruzaba el muro que había pasado, me topo con un río. Mira, de ahí, de este lado, es el otro lado del muro. Entonces, me imagino que tú la Alemania socialista y ya en frente es la Alemania capitalista, me imagino. Gracias. Gracias.